Música Quiero destacar la realización de este tercer ciclo de conferencias sobre contabilidad de gestión dado que es a través de ella que se toma la mayor parte de las decisiones en el mundo organizacional independientemente de que sean entidades con ánimo de lucro o entidades sin ánimo de lucro En este caso particular la invitación que me hacen quiero hablar de Especiales con estudiantes, con el manejo de costos, las universidades, las universidades públicas Si pedimos un tinto, alguien dice no yo no quiero tinto Kaplan y Cooper como costeo basado en las actividades La hipótesis de trabajo que manejo es que si los inductores de costos no obedecen a una selección y a un tratamiento técnico El costeo basado en las actividades pierde su esencia y caería en las mismas fallas que se le ha atribuido al costeo tradicional Lo que quiero es propiciar en los participantes una reflexión sobre un manejo riguroso de la escogencia de los drivers y como esa selección de drivers impacta también los costos de la empresa Cuando definimos muchos drivers las empresas incurren en un sistema de información muy costoso Hay que buscar un equilibrio entre un sistema adecuado de información y los costos de ese sistema y eso se logra a través de una propuesta del manejo de los inductores de costos o drivers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!